Hoy chicos, los he traído a conocer el primer deslizadero de colores en el departamento de Usulután. En la aventura del día de hoy nos hemos venido específicamente al municipio de Berlín, a este bonito parque acuático llamado Berlín Pool Party. Anteriormente el atractivo de este lugar era que tenía unas piscinas con una vista increíble a un paisaje 10 de 10 y hoy recientemente han abierto otro atractivo que desde mi punto de vista va a ser el boom en la zona, el cual es este nuevo deslizadero de colores. Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en Maps o en Waze poniendo Berlín Pool Party y ahí le va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Pero miren, para tomar como punto de referencia, si ustedes vienen de Mercedes hacia Berlín, van a encontrar este letrero que dice Berlín Pool Party a la derecha y si ustedes vienen del centro de Berlín a este parque acuático lo van a encontrar solamente que dice Pool Party a la izquierda. Ahí son unos 400 metros, aproximadamente unos 5 minutos en vehículo, cualquier tipo de vehículo, sedán, camioneta, motocicleta, puede llegar hasta acá. Si ustedes se quieren venir a pie, pueden venirse a pie y después solamente siguen rectecito, unos 5 minutos hasta que encuentren la entrada del lugar que va a ser más o menos como esta. El costo de la entrada, 2 dólares los niños y 4 dólares los adultos. Pero sí, vamos a explorar chicos este lugar que realmente se ve bonito, se ve interesante para venir a echarse un chapuzón, unas vacaciones, una descansadita. Pero arranquemos con el deslizadero de colores, juegue. Miren, este es el área del parqueo que les estaba comentando que está bastante grande. Yo digo que bien caben unos, quiero ver, unos 40, 50 carros ya bien apretaditos. Y miren, yo decidí ir a caminar un ratito para mostrarles un poquito de las instalaciones. Me comentan que aquí donde estamos caminando ahorita es un área de restaurante también, por si ustedes quieren venir a comer. Pero igual en el lugar está esparcido diferentes mesitas, diferentes kiosquitos para que ustedes se sienten. Ahí ustedes deciden dónde es que se quieren sentar, pero ahorita a lo que vamos, hipote. El deslizadero de colores recen por mí porque creo que lo vamos a entrenar en la aventura de hoy. Bueno, miren que ahorita vamos llegando a la zona. Si a ustedes se les olvidó el flotador, si se les olvidó el traje de baño, la calzoneta, los lentes para venir a bañarse, va. Vamos a andar aquí haciendo un presupuesto, bicho. 3 dólares, si quieren, no sé, para andar buceando, va. Esto cuesta 5 dólares. No se preocupen, aquí tienen una tiendita con las cositas así para bañarse. O miren este otro flotador, va. 6 pesitos. Este vendría siendo lo que es la zona del restaurante, por si ustedes quieren pedir alguito, pues ya más tarde nos vamos a venir a echar algún pescadito para probarlo. Pero sí, a lo que venimos. Estoy bastante emocionado, no les miento. Ahorita les voy a lanzar una tomita aérea para que vean más o menos el tamaño que tiene este deslizadero. Así que bueno, ahorita, ahorita vamos ya rumbo a la cima. Hay que caminar unas cuantas graditas, eso sí. Pero no está tan, tan difícil de subir. Pero no les miento, estoy un poquito nervioso. Estoy un poquito, no sé, me ha agarrado el miedo, bicho. Porque para las personas que siempre están viendo los videos saben que estos deslizaderos se han puesto de moda. Porque bueno, acá sí que en cada zona, en la zona oriental, en la zona occidental y en la zona central ya hay un deslizadero y todos esos videos ya los hemos grabado. El de la zona central es en Picnic Steakhouse. El de la zona occidental se encuentra en Café Albania. Y el que habíamos grabado en la zona oriental era en el restaurante El Ibon en Ocicala. Y hoy chicos, este vendría siendo el segundo deslizadero en la zona oriental. Y este no podía ser ni más ni menos que en un Zulutantulito, dice que va a ser el primero en deslizarse. No puedo, tengo que grabar, entonces lo voy a hacer mi puesto a Andresito. Andresito, lo mire como que quiere ser el primero. No. Dale, no, que mira, está largo. Y que lo... No, de verdad está chivo, está decorativo, sale de lo común porque todos los deslizaderos eran casi que iguales y este no sé si logran ver. Desde esta toma de aérea que le han escrito Berlín con unas letras bien bonitas, eso sí, cálida. Pero no se diga más, ya hablamos más que suficiente. Démosle. Miren que estos bichos tienen, tienen su valor allá, va el primero. A la madre, salto ese salto. Hijo de, muy bien. Ya no me he metido. Bueno, miren, se animó Andresito. Él es el verdadero macho, así que él va a ser el primero en tirarse del equipo. Así que bueno, aquí los dejo con su reacción y miren, mientras tanto les comento que no se preocupen, no, nadie se va a caer aquí, no pasa nada. De hecho, no sé si logran ver que a unos costados del deslizadero han puesto como unas redes, como unas mallas, por si en algún caso pasa algo. Eso es más que todo un protocolo de seguridad, no se preocupen, la bajada rapidita, unos 20 segundos, así que démosle. Ahora sí, ahí viene el macho alfa del equipo, ¿cómo estuvo? Bien. Dios mío, no, te miro un poco, has hilado. Es que hay unas escaleras allí, ni más, ni nada. No, no te doy miedito, ¿no? ¿Todo vas a control? Un poco. Sí, te miro como que has pasado una situación un poquito difícil. Pero bueno, démosle, ahí voy yo, ya me animé. Bueno, sí, miren, se llegó la hora. Oye, oye, ya en posición. Esperen, bicho, me voy a enganchar bien aquí. Y aquí, ¿cómo lo pongo? Los pies, así. Piedes levantados, más rectos. Así. Va, hoy sí. ¿Listo? Ya. A la madre. Démosle. Y bueno, bicho, miren, hemos llegado al final, todo bajo control. Y bueno, aquí en el tramo final, pues han puesto como una gramita para que, pues, el frenado no sea tan brusco y sea de una forma cómoda. Pero, oye, sí, miren, yo creo que me voy a tirar otra vez. Porque en esta vida, bicho, la vida está llena de riesgos. Así que, vamos. Y bueno, aquí en esta vida, bicho, la vida está llena de riesgos. Y bueno, aquí en esta vida. Gracias por ver el video. Y bueno si miren, finalmente pasamos lo del deslizadero, me dio miedito pero ya lo superamos y hoy que ya pegamos la remada para arriba hemos pegado una sudada de bichos. Así que que mejor momento para meternos a una piscina que esta y es que miren, les comentaba al inicio del video que hay 4 piscinas, tenemos esta por aquí. Y miren la forma del restaurante va siendo así como por niveles, este vendría siendo el nivel 2, por allá está el nivel 3 donde están las otras 2 piscinas. Así que bueno, no se diga más si bote es hora de la chapuceada. Bueno chicos, hoy si se llegó la hora de meternos a la piscina. Les cuento que estamos en la piscina más grande, esta pues tiene su plus que tiene un tobogancito para quienes quieran deslizarse. Si yo me voy a tirar, pero me queme que me lo tenga. Es la del agua. Esta brava Andrés. Otra cosita que les iba a comentar de esta piscina es que bueno, el plus para mí es la vista que se ve. Se logra ver lo que es el río Lempa, unos paisajitos. Vamos a ver si tenemos suerte de ver el atardecer, pero igual si no aquí les voy a estar anexando unas tomitas con una música sentimental, melancólica para que lloren tras esta pantalla. Así que démosle, estos son los paisajes del Salvador Cibotes. Miren bichos, había una cosita que me faltaba por hacer. Y es que bueno, como Pool Party es un parque acuático, pues mínimo nos vamos a deslizar de este bonito tobogán que además de ser un poquito rápido, pues también tiene una vista increíble al paisaje que les estaba comentando, que para mí es el plus de este lugar. Así que vamos bichos. Miren la vista por allá, qué bonita. Vamos, máxima potencia. Vámonos. Miren que nos costó hacer esta toma. Una vez vamos a hacer los videos de tras cámara. Miren. 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 Miren que después de esa chapuciana, además que nos dio un poquito de frío, pues ya se llegó la hora más importante, que es la hora de comer. Miren, nos pedimos por acá una hamburguesa, que esta la encuentran en el menú infantil, una pixita personal. Nos pedimos aquí un plato de pollo con salsa de hongos y también un plato de pollo a la plancha con salsa jalapeña. Nos pedimos aquí una parrillada, que esta es enorme, bichoneta, parrillada bien la pueden compartir entre dos. Por acá también unos camarones al ají, para quienes gusten probar un poquito de mariscos. Y de postrecitos por acá también pueden pedir unos sorbetillos, igual de bebida nos pedimos un cafecito. Y por ahí hay sodas de diferentes sabores y para los que les gusten los juguitos de tamarindo, nosotros por acá nos pedimos el respectivo para darle. Así que bueno, para quienes quieran ver el menú completo, porque además de estos platillos que les mencioné, pues también venden otras cositas más. Así que provechito bichos, aquí les dejo el menú. ¡Gracias! Bueno chicos, y miren, nos encontramos con María José, ella es la gerente administrativa de Pool Party. Si nos pueden contar un poquito cómo nace este emprendimiento, cuánto tiempo tiene y quizás qué planes a futuro. Ya que bueno, tienen un nuevo deslizadero en la zona, pues cuáles son los planes para el emprendimiento. Hola, buenas tardes. Pool Party nace con la perspectiva que en la zona oriental, bueno, específicamente entre la parte norte de Berlín, Alegría, Santa María, pues no se contaba con esta área de piscinas. Entonces, nace con la idea de poderle brindar al público todo este panorama que pueden observar. La verdad que tenemos seis meses, casi siete meses de haber aperturado y esto es gracias a la ayuda de todos ustedes que nos visitan. También tenemos a futuro nuevos proyectos, como próximamente, pues ya mañana aperturamos el deslizadero de colores. Pues la verdad, somos ya como el cuarto que lo tenemos en el país, pero sí, estamos a la vanguardia, verdad, tratando de crear nuevas atracciones para ustedes. Y próximamente, pues también tenemos nuevos proyectos que sé que les va a encantar. No, y felicidades porque, chicos, aquí Pool Party es el primero de este departamento. Yo le he hecho video a todos los deslizaderos de colores y el primero de este departamento sería aquí. Bueno, chicos, aquí terminamos la aventura del día de hoy conociendo el nuevo deslizadero de colores en el departamento de Usulután, específicamente aquí en Berlín. Pero antes de despedirme les cuento que anteriormente y hace unos cuantos meses vinimos a hacer un video solamente del municipio de Berlín. Que como un dato curioso les cuento que es un pueblo que se fundó por alemanes. Así que si ustedes aún no han visto ese video, uno de los municipios más curiosos de El Salvador, se lo voy a estar dejando por aquí. O si no, al final del videíto para que lo vayan a ver. Así que hoy sí, me despido, chicos, con este bonito atardecer. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!